A los terrenos del M Llegaron chelleres de la capital Bien cargadas de soldados Y con la intención de poderlo atrapar Bajaron de los pavimentos Metiéndose al nido Buscando al halcón Quedándose con las ganas De ver al catorce pisar la prisión Al ver a los militares De frente a su troca Pensaba Manuel Aquí yo no estoy perdido Prefiero morir que dejarme aprender Con el motor que bramaba Le dio a su blindada y lograba cruzar Las rápidas de soldados Y aparte polveados quedaron atrás Y ahí les va un saludote Para toda la raza De Sinaloa, Sonora y Chihuahua Y puro estilo rancho Pasó lista a su comando También reagrupando todo su convoy Y al grito de Leme avance Manuel y su gente desapareció El ave siguió en el nido Con el objetivo del área cuidar Con contras y ley peleando Su vida arriesgando No había marcha atrás Los verdes querían revancha Porque con su gente los hizo ver mal Tenían que empezar de nuevo Porque les cambió de estrategia y lugar Intentaron, no pudieron Y un poco aprendieron Como era Manuel Querían al halcón en causa Pero eso ya nunca más se va a poder Me parecía por el aire Pero eso ya nunca más se va a poder Gracias por ver el video.